¿Qué es el Instituto Federal de Telecomunicaciones? De acuerdo al impartidor de justicia, actualmente el litigio entre Televisa y Dish, iniciado en 2011, previene al Instituto de tomar resolución alguna sobre este asunto. Por lo pronto, el Ejecutivo de manera muy ágil también salió a informar hace un momento, usted lo vio aquí en Excelsior Televisión, que estará sometiendo esta controversia constitucional ante el máximo tribunal de nuestro país y ya será el máximo tribunal a Suprema Corte la que estará determinando qué ocurre en este asunto. Por lo pronto, es muy buena señal porque se demuestra que hay una gran voluntad, tanto del IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como del Ejecutivo, de ir agilizando el proceso de la diferencia y de la determinación de ciertas controversias, que finalmente vimos cómo en los últimos años había estado paralizado este sector ante una serie de posturas jurídicas y también ante una timidez del entonces regulador. Por lo pronto, el IFT muestra agilidad, contundencia y así también el Ejecutivo Federal. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.